Repletos de escombros y sin obtener respuesta por parte de las autoridades, continúan los moradores del sector El Pensador en Los Mavelles, Santo Domingo Este, luego del derrumbe de varias viviendas que dejó un saldo de ocho lesionados. Calificaron como irresponsable la actitud asumida dos días después de ocurrido el hecho, donde siquiera se ha ofrecido algún tipo de ayuda a los afectados. Sí, claro, ahí mismo, mire esas señoras que viven ahí, son envejecientes, que eso, si lo dejan más días, pues eso va retirándose más y afecta a esa casa. Por lo menos ya eso tenía que estar recogido todo, todo, porque eso es un peligro que se vaya derrumbando más. Gracias a Dios que no ha estado lloviendo. No den una ayuda para que esta gente pueda volver a hacer lo que es, porque mientras no nos den una ayuda, somos gente vieja. Sí, y es un peligro realmente, pero tenemos que confiar, espera, porque no tenemos otra forma y otro medio que esperar a lo que ellos, tú sabes, decidan hacer. Ellos nos dijeron que de mañana empezarán a levantar, si Dios quiere. Ellos dicen que las retrocavadoras no caben realmente, yo le entiendo, las retrocavadoras no caben porque no pueden dar el giro completo, pero habían buscado la forma manualmente, con carretilla, con de esto de mandar ya lo que sea, y ya habían buscado la solución al problema, eso es lo que yo entiendo. La zona donde se produjo el derrumbe de las cinco viviendas continúa restringida. Sin embargo, otras casas están presentando agrietamiento y otros problemas de construcción.